¡Puede pasar! Teniente Garek, policía judicial. El subteniente Bollier, por favor. ¡Vamos, daos prisa! La marea subirá dentro de una hora. No tenemos tiempo de hacerlo todo por el libro. Pero no quiero quedar como un payaso delante del inútil de la policía judicial de Rennes. Gracias. Yo también me alegro de conocerle. Teniente Garek. Subteniente Bollier. ¿Me resume la situación? No sé por qué razón la habrá enviado la fiscal, pero... Dice que su trabajo deja mucho que desear. Me interesa el asesinato, no lo que opina de nuestra colaboración. ¿Mucho que desear? Por algo será. Sí, ya. Atención todos, por favor. Por si aún no os habéis enterado, la fiscal, la propia señora Gaguen, dice que mi trabajo está dejando mucho que desear. Así que ha designado una co-investigadora en este caso. ¿La teniente Garek? Garek. Garek, perdón, de la policía judicial de Rennes. Buenos días. Bien, cuanto antes cerremos el caso, antes podrá la teniente Garek volver a Rennes. Lo que sin duda está deseando hacer, ¿verdad? No quiero abusar de su hospitalidad. Todos de acuerdo. Está bien, quiero que seáis más eficientes que nunca. Brisson, Gibarch, ¿nos dejáis, por favor? Vale. Esta mañana a las 7.40 nos llamó una anciana que estaba paseando por la playa para denunciar que había descubierto esta cabeza en la arena. El asesino le enterró para que se ahogase al subir la marea. Según las tablas de mareas y la distancia al dique, la hora de la muerte sería entre las 4 y las 5 de la mañana. Si murió ahogado aún falta la confirmación. Afirmativo. La corbata de alino, ¿sabe qué es? La escucho. Una tortura pirata del siglo XVII. Iré exactamente así. Lunes. Vamos a levantarlo. Uno, dos y tres. Está maniatado. El asesino se aseguró muy bien. Aunque no lo estuviese, estaba condenado. Enterrado en arena mojada. Es imposible salir. ¿Cómo lo sabe? Le han roto los dedos. Como dije, lo torturaron. Lléveselo a prisión. ¿Viene, teniente? Vamos a dar un paseo por el puerto. Diga lo que diga la fiscal. Siempre hago mi trabajo con rigor y responsabilidad. No soy quien para juzgarlo. ¿A dónde vamos? A ver a Kael Legov, el corsario. Es cobrador de deudas. Le rompe los dedos a los morosos. ¡Legov, abra! ¡Gendarmería, abra! ¡Legov! ¡Abra! ¿Por casualidad lo has puerto? ¡Legov! ¡Legov! ¡Mierda! ¡Está loca! ¡Está como una cabra! ¿Han llamado a un médico? ¿Podría coger una neumonía por su culpa? No se preocupe. Vendrá el mejor especialista de la zona. Bien, empecemos. Apareció en la playa esta mañana. ¿Tengo que verlo? ¿Qué tiene que ver con mi cliente? Él ya lo sabe. Como experto, ¿qué técnica usa para romper los dedos? ¿Torsión? ¿Aplastamiento? ¿Flexión? No he sido yo. En serio, se lo juro. Que le hubiese roto los dedos. Lo que no ha hecho no lo convertirá en un asesino. ¿Por qué huyó? Tenía un poco de hierba y quería deshacerme de ella. Ya sabe cómo es. Era para consumo propio, ¿saben? ¿A qué hora se acostó anoche, Ledoff? Entre las cinco y media y las seis. ¿Y antes qué hizo? Antes estuve en un bar. El Surcroft. Pregúnteselo al dueño. No hice nada malo. ¿Podemos hablar? Es por lo de la playa. Esperen, no hemos acabado. Hemos identificado el cadáver. Es Siril Morba. Teníamos sus huellas. Estuvo en prisión por estafa, tráfico y robo de objetos de arte. Es su dirección. Muy bien. Seguid trabajando con el cadáver. De acuerdo. ¿Nunca notó nada extraño? No, nunca. Pagaba el alquiler puntualmente. No molestaba a los vecinos. Parece que tampoco le gustaba que le molestasen. Está atascada. Está bien, señora. Ya pudiese. Gracias. Su preocupación por la seguridad era reciente. Los cerrojos son nuevos. Y poco eficaces. Miren, las llaves de los cerrojos. El asesino debió robárselos a Morvan. Por eso no forzó la puerta. Eso suponiendo que el asesino y el ladrón sean la misma persona. Cámara de fotos, ordenador portátil, televisor... Al parecer no fue un simple robo. ¿Qué estaría buscando? Mire. Libros de corsarios. ¿No le parece raro que lo hayan matado al estilo pirata? Aquí todo el mundo tiene libros de piratas. Estamos en Semaló, teniente. Tenía un trabajo honrado. Empresa Pesqueda Fontaine. Sí, muy bien. ¿Y yo qué hago? ¿Despido a quince tíos porque no me conceden una prórroga para devolver ese crédito de mierda? No se enfade. Señor Fontaine, la política del banco es... Es la crisis. ¿Cree que los peces entienden de política? Escuche, venga a mi despacho esta semana. Intentaremos encontrar una solución adaptada a su situación. Bien, vale. Tenga. Considérelo como el primer pago de lo que le debo. Venga, andando. Disfrútelo. Hola, jefe. Hemos llegado. Buena marea. Mejor. Señor Fontaine. Vaya, los gendarmes, lo que faltaba. Subteniente Botier. Güemel. Hola, Alexandre. El señor Fontaine era amigo de mi padre. Dime, ¿qué te traía San Malo? Una investigación, señor. Tenemos unas preguntas sobre uno de sus empleados. De acuerdo. Vengan. Claro que conocía su pasado. Pero me gusta dar una segunda oportunidad a la gente. Gracias. ¡Eh, Luik! ¡Mira! ¡Tu hermana! Bueno. Lo contraté en junio. No lo sabía. ¿Estás bien? ¿Qué haces en San Malo? Estoy trabajando. Subteniente Botier. Buenos días. Luikarek. Encantado. Han asesinado a Cyril Morvan. ¿Qué? ¿Le conocía? Sí, claro. Era compañero de trabajo. ¿Sabe si tenía enemigos o problemas o algo que haya podido provocar su asesinato? Bueno, yo lo conocía poco. Pregúntele a Thierry Lequenec. Eran íntimos. ¿Podemos ver a Lequenec? Hoy no ha venido a trabajar, pero mi secretaria le dará su dirección. Venga conmigo. Espere bien. Perdona, siento no haberte llamado. No, no, no importa. Sé que estás muy ocupada. ¿Cenas en casa esta noche? Puede que termine tarde. Bueno, pues ven tarde, no pasa nada. ¿Eh? Vale. Hasta luego. Ya nos conocíamos, ¿sabe? Es la hija de Janine Carey. Estuve en la investigación cuando desapareció en el mar. Siento no haberle reconocido. Era conservador del patrimonio histórico. Esa es la razón por la que usted sabe tanto de piratas, ¿verdad? Su madre es maestra. Era. Era. No pudo soportar la desaparición de mi padre. Se suicidó. Este es el contestador de Thierry Lequenec. Deja un mensaje. No contesta. ¿Seguro que no está en el trabajo? Venimos de allí. ¿Qué dijo cuando salió esta mañana? Nada especial. Pensé que iba a trabajar. ¿Sabe dónde puede estar? Puede que con su amigo Cyril. Les daré su número. No contestará. ¿Por qué? Lo han asesinado. ¿A quién llama? A mi marido. Acabará contestando. Hola, este es el contestador de Thierry Lequenec. Deje su mensaje al oír la señal. El contestador. No es normal. ¿Teme que también le haya ocurrido algo? ¿Es él? Cómo un poquito. Sí, es él. Díganos lo que sabe, señora. Creo que Thierry y Cyril tramaban algo. ¿Algo como qué? No sé, no me lo dijo. Pero Cyril necesitaba dinero. ¿Estaba endeudado? No, estaba enamorado. Quería aparentar, comprarse un coche, ropa cara. ¿Y a la chica? ¿La conoce? No, no me la presentó. ¿Y solo por eso cree que tramaba algo con su marido? No solo por eso. Me daba la sensación de que me ocultaban algo. Andeaban de conversación cuando llegaba. ¿Qué oyó usted exactamente? Fragmentos. Hablaban de albatros, de corsarios. ¿Se referían a este tipo? Ni idea. No lo he visto nunca. Estamos interrogando a los antiguos compinches de Morbá. Peristas, ladrones. Pero por ahora nada indica... Disculpad. Continúa, Gibarch. Sí, dígame. Nada indica que hubiese contactado con sus compinches. Y en el registro de su apartamento no hemos encontrado ninguna pista por el momento. La autopsia tampoco dice gran cosa. Se ahogó al subir la marea, pero como era de esperar, el mar y la arena borraron todas las posibles pistas. Sabemos que tenía una amiguita, pero hay que identificarla. Es prioritario. Mientras tanto, nuestra pista es Tiagui Lecnek, amigo íntimo de Morbá. No, desapareció esta mañana. Es probable que la desaparición esté relacionada con el asesinato. Veamos. ¿Desapareció Lecnek porque se sentía amenazado? ¿Lo asesinaron a él también? ¿Asesinó él a Morbá? De todas formas, juega un papel clave en el caso. Hay que encontrarlo ya. Pinchamos el teléfono de su esposa para localizar su móvil, pero lo tiene apagado. Otra cosa, Morbá y Lecnek tramaban algo. Sabemos que planeaban un robo, una estafa u otra cosa. Hay que averiguarlo. Solo sabemos que era algo relacionado con un corsario. Posiblemente Legov. También hablaban de un albatros o del albatros, no lo sé. ¿Os suena de algo? Hay un club llamado albatros en la carretera de San Juan. Muy bien. Averiguad si Morbá y Lecnek estuvieron por allí últimamente. Bien, tenemos a la prensa pendientes de nosotros. A trabajar. A trabajar. Givartz, ¿ha dicho algo a Legov? Lo niega todo. Tiene una coartada sólida. Más de diez clientes del bar aseguran que pasó la noche allí. Llegó a las diez y se fue a las seis de la madrugada. Siete horas menos cuarto con lo que tenían. Roza la retención ilegal. Ponga una denuncia. Puede que lo haga. ¿Eh? ¿Abogada? ¿No es así? Puede que lo haga. Además, soy discapacitado. Me las pagarán. Me las pagarán. Sé que no es trigo limpio. Puede que Morbá y Lecnek hablasen de un corsario auténtico. Como los de los libros de la casa de Morbá. Ah, sí. Corsarios del siglo XVII. Señor, ya son las seis. Gracias, Massad. Seguiremos mañana. ¿Cómo que seguiremos mañana? Investigamos un asesinato. No juegue a ser funcionario. Siga investigando usted, teniente. Si le apetece. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Ven aquí. ¡Mira! Ven aquí. Ven aquí. Gracias. Me has salvado. Llevaba diez minutos persiguiéndolo. Si lo pierdo, mi tío me mata. Ronald. Bueno. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Tomamos una copa? ¿O prefieres cita? Tengo una cita. Obligaciones familiares. Otra vez será. Encantado. Perro malo. ¿Por qué me haces correr, eh? Se me hace raro volver a esta casa. Entra. Te presentaré a Natalie. ¿Nathalie? Hará un año en febrero. Un año. Parece algo serio. Sí. Queremos casarnos el año que viene. Enhorabuena. Gracias. Seremos cuñadas. ¿Tú estás con alguien? No. Por ahora no. ¿Habéis resuelto el asesinato de Morbant? Lo estamos investigando. Hablaron de él en las noticias de las siete. Es un caso importante. Pues la gendarmería local no se está esforzando mucho. Bueno, te quedarás aquí mientras dure la investigación. Reservé habitación en un hotel. No, ni hablar. Tienes tu habitación. La hemos preparado. Me siento mal por haberte dejado solo. No me dejaste solo. Los Fontaine se ocuparon de mí, sobre todo a Alexandre. Me ayudó mucho a pasar página. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Gracias por ver el video Martes Nada, no hay células epiteriales en la prueba que utilizaron para atarlo ¿Y esto? Lo tenía en un bolsillo Es una fotocopia de una carta manuscrita muy antigua La hemos ampliado La tinta se emborronó con el agua de mar Puede mirar, pero es ilegible Parece que hay partes que no están en francés Creo que es bretón antiguo No me diga que habla bretón No, pero reconozco algunas palabras ¿Podría restaurar las partes borradas? Puede que no las recuperemos todas, pero creo que sí Fíjese en la firma Dimon Trier Dimon Trier El famoso corsario, el azote de la flota inglesa De él hablaban Norbay y Lekenek Es posible Al parecer la víctima compartía su interés por el pasado Miren Encontramos unas entradas para el Museo de Historia de San Malo Por los sellos, fue tres veces en una semana ¿Recuperaron los datos del teléfono? Sí El historial de llamadas Los mensajes no dejan la menor duda sobre la identidad de la amante La señora Fontaine Buenos días Ah, Gwen Alexandre me dijo que estabas aquí Me alegra de verte Queremos hacerle unas preguntas sobre Cyril Morba Ah, sí El empleado de mi esposo que apareció asesinado, ¿no? Sí Tu número está en el historial de llamadas de su móvil Lo sabemos, Katherine ¿Tiene alguna idea de quién podía querer matarlo? No No me hablaba de sus problemas ¿Y le hablaba de sus proyectos? Tampoco ¿Le oíste hablar de albatros o corsarios? No ¿Sabía su marido lo de Morba? Claro que no ¿Cómo puede estar tan segura? Porque hace años que solo se interesa por su empresa y por nada más ¿Estuvieron juntos antianoche? Sí Bueno Tú conoces a Alexandre Sería incapaz de hacerle daño a nadie Cualquiera puede ser un asesino Para un crimen solo hace falta un móvil ¿Le contaréis lo de Cyril? Debemos hacerlo Preferiría hacerlo yo Señor Fontaine Sí Acompáñenos, por favor Llegó la hora, Katherine Llegó la hora, Katherine Tenía una aventura con Cyril Morbath Lo siento mucho Tú nunca estabas Me sentía sola Qué excusa tan tonta Nos deja solo, señora Fontaine, por favor La teminta Carey se ocupará de usted ¿Cree que lo maté, no? Cómo no El marido cornudo celoso Para usted está claro Las estadísticas no le favorecen Pero se equivocan Ha visto que no sabía nada Nunca me entero de nada Tendrá que aclarar algunos puntos, señor Fontaine Le quiero, ¿sabes? No lo dudo Bonita pulsera ¿Regaló de Cyril? Sí, como lo sabes Papá me enseñó a reconocer objetos de colección Y sé que Cyril era un entendido La encontré en un rastrillo ¿Puedo verla? ¿Cuánto hace que la tienes? Unas semanas ¿Le enfurece Imaginársela en brazos de su esposa? No Me parece horrible Aparte de su esposa ¿Puede alguien más confirmar que usted dormía a la hora del crimen? Nadie puede probar que no Conocí a la víctima Es pescador Conoce los horarios de mareas Cualquiera puede consultarlos en internet Pero usted Tenía el móvil más antiguo del mundo No sabía que se acostaba con ella No tiene ninguna prueba contra mí Bien Estoy detenido O puedo irme Hemos seguido sus movimientos Interrogado a sus empleados Y por ahora nada ¿Y Lequenec? Su móvil sigue apagado Hemos registrado hoteles, hospitales, lugares donde podría esconderse y nada Insistid, tiene que aparecer Vale ¿Qué hace? Morval le regaló a Catherine una pulsera antigua Le dijo que la había encontrado en un rastrillo Pero lo dudó Mire La robaron hace poco más de tres semanas Las fechas coinciden En casa de un tal François Bollier Mansión construida en 1699 Por Olivier de Montaurier Autor de la carta que tenía Morval Pasen, por favor Gracias Buenos días No esperaba que viniesen tan pronto Oí ruidos Empecé a bajar Y al llegar aquí Los vi justo ahí Eran dos, ¿verdad? Sí, eran dos Llevaban pasamontañas Rompieron las vitrinas Abrieron los muebles Declaró que huyeron cuando usted llegó Sí Por la ventana que forzaron para entrar Intenté detenerlos Pero se subieron a una moto Y se fueron Principalmente se llevaron objetos De su colección de la historia marítima De San Malo ¿No es así? Prácticamente es todo lo que hay aquí Empecé mi colección cuando tenía 12 años ¿Ha dicho que recuperaron uno de los objetos? Sí, una pulsera ¿La reconoce? Por supuesto Perteneció a la esposa de Dimontorier Clotier ¿Dimontorier el que mandó construir esta mansión? Leyó la placa De hecho, el grueso de mi colección Lo constituye en objetos que le pertenecieron ¿Además de objetos, tiene cartas, correspondencia? Tengo muchos documentos de la época Creo recordar que no había ninguna carta en la lista de objetos robados ¿Es posible que le hayan robado alguna? No Tengo un inventario detallado de mi colección ¿Por qué? ¿Encontraron una carta de Dimontorier con la pulsera? Al parecer no es suya Puede que sí A Dimontorier le gustaban los secretos Parece ser que escondió un tesoro en la zona Y estableció su posición en cartas cifradas Que escondió en cajones secretos Y compartimientos con doble fondo Aquí, miren Un día encontré una Aquí Por desgracia no hablaba del tesoro Era una carta de su amante ¿A quién iban dirigidas las cartas cifradas? A sus tres hijos Alexandre, Orgene y Jax Su idea era que a su muerte el tesoro fuera a parar al más listo Al que descubriese las cartas y las descifrase Pero resulta que Dimontorier escondió también las cartas Que ninguno de sus hijos pudo encontrar el tesoro Usted lo ha dicho ¿Cree que es posible que la carta estuviese? ¿En uno de los objetos que le robaron? Seguramente, es posible que sí Bien Gracias por su ayuda, señor De nada Debemos llevárnosla Ah Es el procedimiento, lo siento ¿Tienen alguna vista? Le tendremos informado Muy amable, gracias Otra pregunta, señor Bollier ¿La palabra albatros le recuerda algo? Baudelaire A veces por diversión los hombres de la tripulación cogen albatros Enormes aves marinas, etc. Por ahí, por favor Gracias Al parecer, Morbá volvió a robar objetos de colección La tortura pirata, el interés de Morbá en la guerra de Corso El robo de la mansión de Dimontorier Todo está relacionado Puede que tenga razón Vayamos al museo de historia para averiguar qué hacía allí ¿Baudelaire? ¿Qué? Sí, sí, ahora voy Tendrá que ir sola al museo ¿Va a hacerme lo mismo todas las tardes? Lo siento Cuando un corsario apresaba una nave enemiga Nadie podía desembarcar antes de que los agentes del rey inspeccionasen el barco La idea era hacer un inventario de los contenidos del barco Para repartirlos a partes iguales entre el armador, el estado y los marinos Era... Os dejaré dar un pequeño paseo Para que podáis ver lo que hay en la sala Y nos vemos dentro de 15 minutos Divertioso Gracias Hola ¿Me estás siguiendo? ¿O es el destino el que nos ha reunido? Estoy haciendo una investigación ¿Eres periodista? ¿Vienes por el asesinato de la playa? Soy policía judicial Investigo el asesinato Un caso importante Muy comentado Colaboro con la gendarmería local, muy a su pesar ¿Por qué? ¿No les gustas? Digamos que me hacen sentir que no soy bienvenida Vaya, qué desagradable Es una pena La gente de Senmalo es famosa por su hospitalidad ¿Ah, sí? Sí La prueba, te invito a cenar Haré un Kiga Fars ¿Quedamos a las ocho? No he dicho que sí No, pero has sonreído Eso es un sí, ¿no? Te daré la dirección Espero que vayas ¿Reconoce a este hombre? Sí, claro Venía mucho últimamente Quería ver los archivos Tenemos muchos documentos antiguos ¿Y sabe qué documentos consultó? Por supuesto Llevamos un registro ¿Puedo verlo? Sígame Gracias ¿Sales? Sí Genial ¿Necesitas algo? No, no Gracias ¿Crees que Alexandre mató a Morba? Es el hombre más recto que conozco Es totalmente imposible que lo haya hecho Lo siento Pero tenemos que investigar todas las posibilidades Oh, claro Tu trabajo Había olvidado que es lo más importante Disculpa ¿Abro yo? Hola, Gwen Pásala, adelante Puedes colgar tu abrigo ahí Mis tíos están en el salón Dejaré que te presentes sola Yo vuelvo a la cocina Y gracias por el vino Hola, bonito Buenas noches Soy Nicole Gwen Encantada Ronan ¿Qué pasa? ¿A qué estás jugando? Bueno, a nada Pensé que a lo mejor una agradable velada Os ayudaría a limar asperezas Tengo entendido que no os lleváis demasiado bien Será mejor que me vaya No, no, no Quédese Es un placer recibir a una joven tan guapa en nuestra casa No puedes irte de aquí sin probar mi giga fars Y tú, si quieres comer, tendrás que ser agradable con ella ¿Estamos? Estamos Bien, siéntese ¿Quiere beber algo? Sí, gracias Buenas noches Soy Nicole Gwen Es agradable tener a una joven tan guapa en nuestra casa ¿Eh? Que no le parezca raro Lo repetirá más veces durante la noche Me engañaste Por una buena causa Mi tío es un poco brusco, pero un buen tipo ¿Tu tía? ¿Qué le pasa a tu tía? Tiene Alzheimer precoz ¿Qué edad tiene? 43 Se lo diagnosticaron hace dos años Entonces me instalé aquí para ayudar a mi tío Perdona Eso te honra Ayudar a la familia Tiene una enfermera que la cuida de 8 y media a 6 y media de la tarde Así que nunca está sola Por eso tu tío siempre sale con prisa del trabajo Pásame la mantequilla, por favor ¿No estaría mejor en un centro especializado? A mi tío le cuesta hacerse la idea Es normal, ¿no? Sabe que el día que la interne en un centro no volverá a casa Y eso es difícil Está delicioso Gracias Tenéis un bebé maravilloso Es cierto, Ronan es un bebé precioso Y crece muy rápido Tía ¿Sí? Nos confundes con mis padres Irván y Charlotte ¿Quién eres tú? Una amiga Come, cielo Se va a enfriar He averiguado algo en el museo ¿Ahora vais a hablar de trabajo? ¿Por qué no? Así al menos hablamos de algo ¿Qué es lo que he averiguado? El albatro es del que nos habló El Odilekenec Era un buque inglés apresado por Timón Torrié Durante la guerra de Cosse en 1698 Morbá estaba investigándolo Por eso iba al museo La teniente cree que lo asesinaron Con un método que usaban los piratas En el siglo XVII Y que el caso guarda relación Con los antiguos corsarios de San Malo ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la relación Entre un viejo barco de 300 años Y el crimen que investigáis? De hecho, los documentos que Morbá Pasó más tiempo estudiando Morbá es el hombre que apareció en la playa, ¿no? Exactamente Así es ¿Estudió el inventario de la carga del albatros A su salida de Inglaterra? Y el acta de inspección A su llegada a San Malo ¿Y no concordaban? A la salida había una cosa que no llegó Un cofre con numerosas joyas Y dos mil monedas de oro Su valor actual sería De unos tres millones de euros ¿Un buen tesoro? La hipótesis más probable Es que para evitar compartirlo Con el Estado y el armador Como estipulaba la ley Timón Torrié escondió el cofre en alguna parte Eso es Sebastián Fiscal, ¿no? Exacto Y Morbá buscaba el tesoro Que sin duda es el móvil del crimen Espere, ¿ha comprobado que Morbá Estaba interesado en el tesoro De Timón Torrié Pero nada lo relaciona con su muerte Puede que lo encontrasen Y que Leckeneck quisiera quedarse Con todo el botín Por una suma así Mucha gente estaría dispuesta a matar Yo también encontré un tesoro El viernes Junto al manzano ¿Sí? ¿Qué historia es esa? ¿No me la has contado? No Vamos a acostarnos Y me la cuentas todo ¿Y el postre? No, tú nunca tomas postre La figura Anda Vamos Buenas noches Buenas noches, tía Te dejo con tu invitada Buenas noches No sé si te sirve para tu investigación Pero... Conocer la historia de la región Gracias a mi padre Era un experto en la materia No dejo de pensar en él Desde que llegué Puede que por eso Me centre la historia De los corsarios Pero él ya no está Espero que no estés enfadada Mi intención era buena No lo dudo Me voy ¿Puedes quedarte? No creo que sea buena idea Está tu tío Su cuarto está en el otro extremo ¿Hola? Nuestro asesino ha vuelto a actuar Ha aparecido otro cadáver ¿Qué? ¿Es el mismo asesino? Hable un poco más alto No lo entiendo ¿Cómo sabe que es el mismo? Bueno, tenemos que ir lo antes posible Pasaré a recogerla ¿En qué hotel está? ¿Pasa algo? Nada, mi hermano ¿Y de yo? ¿Hola? La espero abajo Haré café Creo que nos ha pillado Miércoles Miércoles El vigilante encontró el cuerpo En la ronda de las cinco de la madrugada Miércoles 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 Otra tortura pirata No es así No sé el nombre Golpean las cuerdas con planchas Y... Las vibraciones provocan Horribles hemorragios internas Señor ¿Le quito el pasamontañas? Sí Quíteselo, Brisson Gracias Fonte Teniente Teniente Teniente, Garén Venga Mira Mientras lo torturaban Parece que intentó dibujar algo Sabe que puede ser Me dijo que necesitaba pensar Y se fue Eso ocurrió Veinte minutos después de volver de la comisaría No sé dónde fue No lo llamé porque Pensé que quería digerir lo que le había dicho No sé quién pudo hacer eso ¿Tiene enemigos, señora Fontaine? No ¿Su amante? Ahora su marido Usted es la clave de los asesinatos Creen que murieron Por mi culpa Es una suposición, Catherine Antes de morir Su marido dibujó esto ¿Le dice algo? No No me dice nada Parece una brújula ¿Por qué dibujaría una brújula? No lo sé Hay una En aquel escritorio En el primer cajón A la derecha Le gustaba mucho Tiene una inscripción Dan Mapa Alexandre Es bretón Significa para mi hijo Alexandre ¿Un regalo de su padre? No sé Es posible Nos la llevamos Lo siento Sé lo que significaba para ti No, no lo sabes Espero que la gendarmería local Este de buen humor Debe dejar la investigación ¿Perdón? Fontaine era como su padrino Está demasiado implicada Quiere castigarme Por acostarme con su sobrino Sabe que tengo razón Vamos, llame a la fiscal A ver cómo se toma su intento De librarse de mí Es el mismo tipo de cuerda Con el que ataron a morir Y también el mismo asesino Seguramente ¿Qué hay de la carta? Nos costó encontrar Un traductor de bretón antiguo Pero lo conseguimos ¿Listo, Levolock? Listo Señor Levian Adelante Nos encontramos con una carta Escrita en bretón medio tardío Posterior al bretón clásico Y anterior al bretón moderno Se puede hacer esta distinción Basándonos en el uso de... Es apasionante Pero podemos conocer El contenido de la carta Sí, claro Al grano Muy bien Pero desgraciadamente No he podido traducirla entera Porque falta un párrafo En el medio de la carta Es un párrafo Que dejó en blanco el autor Por lo demás Es una carta Que Timotrie Dejó a un tal Alexandré Por si moría Alexandré era su hijo mayor Me alegra Que haya alguien culto Entre ustedes Timotrie Da instrucciones Para encontrar un tesoro Pero temiendo que la carta Cayese en malas manos Utiliza enigmas en bretón Que hay que descifrar El nido del ave blanca Se encuentra en la rama Más al este El ave blanca Debe ser el tesoro del albatros Encontró la carta en casa de Bolí Y salió en busca del tesoro ¿Verdad? Habla del ave blanca Más adelante Dios Protege al ave blanca El infierno la revela ¿Quiere decir que el tesoro Está en una iglesia O en un edificio religioso? Las llamas del infierno Si se expone la carta al calor Podría aparecer un mensaje escrito Con tinta invisible Perdone El párrafo que falta Tiene sentido Pero sin la carta original No podremos verificarlo De acuerdo Lequene llamó a su mujer Está en un astillero cerca de Kelmer ¿Vamos? Gracias, Brisson ¿No esperamos a sus gendarmes? Acabamos de localizarlo No correremos el riesgo De perderlo Por esperar Señor ¿Qué busca? A Tiegui Lequenec ¿Se han equivocado? No, creo que no ¿Quiere dar otra respuesta? Llamó a su mujer Desde aquí hace un rato Oigan Se fue esta mañana Y no quiero problemas ¿Podemos comprobarlo? Policía, acta ahí Deme las manos Muy bien Casi lo mata Intentaba huir Mi cliente es inocente Él no mató a Cyril Morbao ¿Y por qué huyó cuando llegamos? Porque iban a emplumarme el asesinato de Cyril ¿Y por qué desapareció el día de su muerte? Temía por mi vida ¿Y por qué querrían matarle? Por el tesoro No querían que lo encontrásemos Por eso mataron a Cyril ¿Y por qué mataron a su jefe? ¿Fontaine ha muerto? Lo encontraron esta mañana En uno de sus galpones ¿Conoce el sitio, verdad? Oigan Antes de que acusen a mi cliente de algo Pienso que lo mejor es Que les cuente la historia Desde el principio ¿Vale? Le escucho, Leckeneck Hace un mes, Fontaine Dijo que iba a despedirme por Motivos económicos Cyril necesitaba dinero también Y decidimos Dar un golpe Para no quedarnos a dos velas Con el bebé Sí, una decisión de lo más razonable Está claro ¿Cuál era el golpe? Cyril conocía una mansión Llena de objetos de valor Y a peristas que podían moverlos fácilmente Era un buen plan ¿Sabe cómo se llama el dueño de la mansión? Bolier, creo Entre los objetos que robamos Había una daga En el mango Encontramos una carta Que hablaba de... Tesoro Sí ¿Quién lo averiguó? Cyril Era un entendido en arte E historia local ¿Cómo sabían que la carta estaba allí? No lo sabíamos Lo encontramos porque se me cayó la daga Y se rompió el mango ¿Qué más? Bueno La carta era difícil de entender Era en bretón Cyril intentó traducirla Pero... No pudo Así que... Le pedimos ayuda a Fontaine ¿Por qué a Fontaine? Cyril sabía que hablaba bretón Esperábamos que la entendiese ¿Y qué? ¿Les ayudó? Ni lo intentó No creyó que fuese auténtica Dijo que había más cartas de tesoros Que tesoros por descubrir De acuerdo ¿Y hablaron con más gente? Bueno Hicimos algunas preguntas Compramos libros No fueron discretos Cualquiera pudo oírlos Ha dicho que intentaron impedir Que encontraran el tesoro Hace cuatro días un tipo Nos pegó y amenazó con matarnos Si no lo dejábamos Cyril no le hizo caso y... ¿Por qué no llamó a la policía? O a la gendarmería Tenía miedo ¿Han visto cómo lo mataron? Al modo corsario No tenían por qué Fue una advertencia para asegurarse De que yo lo dejaba todo Canallas Seguro que hicieron lo mismo con Fontaine ¿Me equivoco? Eliminan a la competencia ¿Tiene la carta? La dejé escondida Con el botín del robo Bien Escriba la dirección del escondite ¿El tipo que les pegó ¿Cómo es? Es duerto ¿Otra vez aquí? Vale Me pagaron para darles una paliza Y decirles que se olvidasen del albatros ¿Fue cuando le rompió los dedos a Morbá? Puede Vamos, Legov ¿Quién le contrató? No lo sé Mi número circula Si me necesitan, me llaman Acordamos una cantidad Un sitio para recoger el sobre con las instrucciones Y listo ¿Y conserva las instrucciones? No Las quemé enseguida Como siempre ¿Y el sobre lo quemó? Gibards Llévalo al laboratorio Puede tener huellas del asesino Muy bien Hemos recuperado el botín del robo Está ahí Perfecto Vamos a ver ¿Qué nos revela la carta? Vamos allá ¿Empezamos la búsqueda del tesoro? Espero que nos ponga sobre la pista del asesino Vamos Aquí está ¿Alguien tiene un mechero? No, no Podría quemarse Mejor un secador Vaya Hoy solo me he traído los rulos Acompáñame Teniente No entiendo nada de nada Bretón medio tardío Oh, sí, claro Posterior al bretón clásico Y anterior al moderno La tumba elevada Es el lugar El interior del regalo que te hice Cuando tenías 15 años Es la clave La tumba elevada debe estar en un cementerio El lugar religioso que protege a la ave blanca Seguramente El regalo que le hizo a su hijo de 15 años es la clave Puede que no se encuentre en este lote Cierto Por eso Morfay y Lequenec no lo encontraron ¿Y si? ¿Y si qué? ¿Y si lo procura? No se la regalaron a Alexandré Fontaine Sino a Alexandré de Montaurier Sería la clave ¿La clave de qué? Espere La concha de Santiago ¿Va a decirme que sabe descifrar eso? Aquí hay más Pues claro ¿No le suena? La pintura del vestíbulo de Bollier El arcángel Miguel matando al dracón Sí La última vez que vi un collar como este Estaba con mi padre Lo llevan los caballeros de la orden de San Miguel ¿Quiere decir que de Montaurier pertenecía a ella? Eso explicaría por qué colgó la pintura en su mansión Y por qué escondió el tesoro en la abadía del monte San Miguel No tan rápido ¿Cómo ha deducido eso? Antes de que Carlomagno lo llamase monte San Miguel ¿Sabe cómo se llamaba? No Monte Tumba La tumba elevada Es el lugar Jueves Jueves ¿Por qué nos la dio a nosotros? ¿Por qué empleó sus últimas fuerzas en dibujarla? ¡Buen! Buenos días padre No has cambiado Hola padre Hola Subteniente Botier Como ves Siempre estamos en obras Como en tiempos de tu padre ¿Le parece válida mi hipótesis? Totalmente He investigado y efectivamente hay pruebas de que de Montaurier perteneció a la orden de San Miguel ¿Cree que pudo esconder un tesoro aquí? Es posible Los caballeros cultivaban el misterio Hemos encontrado escondites con documentos secretos Es probable que de Montaurier haya escondido algo aquí El problema, claro Es encontrarlo Dígame padre ¿Sabes si han estado buscando el tesoro últimamente? ¿O si se han interesado por la orden de San Miguel? No que yo sepa Por ahí La sala de los caballeros Luis XI estableció aquí la sede de la orden cuando la creó en 1469 Bien A buscar el escondite, ¿no es verdad? Sí A buscar el escondite, ¿no es verdad? Inmenzi Tremor Oceani La divisa de los caballeros de la orden Significa terror del vasto océano Es una alusión al intento fallido de los ingleses de tomar el monte San Miguel en 1425 ¿Ha encontrado algo? Mire la inscripción Y ahora mire la brúcula Las conchas de Santiago tienen las mismas letras en distinto orden ¿Tiene su libreta? Gracias Con un poco de suerte Al ordenarlas La segunda línea debería tener sentido Siempre ha sido muy lista Eso dicen La sala de justicia es donde el abad impartía justicia a las gentes de sus dominios Y como siempre se sentaba en sillas bonitas La estancia también es conocida como la sala de las... Sillas bonitas Exacto Pero está cerrada al público Mire el embaldosado Tiene conchas de Santiago Padre, si mal no recuerdo, sub en latín significa abajo Por lo que el tesoro podría estar en la parte de abajo Deberíamos bajar, ¿no? Sí Solo que no hay nada abajo Solo roca Ah, ya El nido del ave blanca se encuentra en la rama más al este A lo mejor se refería a las vidas La que está más al este es esa La sala de las sillas bonitas El tesoro está debajo Bien ¿Y ahora qué hacemos? Examinar el suelo Sí ¿No es como Tintín? Sí Aquí Veamos qué hay debajo ¿Estás seguro, padre? El embaldosado original se sustituyó hace 20 años No es del siglo XVII Se unんで Erra ¿ realised? Les hammers Se los días Se un wires A la vez Se une Se un Se des Se un Se un Se un Vacío Lo esperaba Homicidio La búsqueda del tesoro no tuvo éxito Y en vez de compartir el botín, los otros buscadores... Descubridor ¿Cómo? He dicho descubridor Ah, los otros descubridores... El otro Si solo eran dos Por supuesto Él o ellos mataron a nuestra víctima y se deshicieron del cuerpo Dejándolo en un escondite con siglos de antigüedad El crimen perfecto Hasta que llegaron Morbay y Leckeneck Ah Viernes En el escondite se encontraron tres juegos de huellas diferentes El primero de ellos se tomó en la palanca Lo comparamos con las huellas del sobre que le dieron a Legoff para que apalease a Leckeneck y Morbay Se corresponde El tipo que mató a ese hombre es el mismo que le encargó el trabajo a Legoff Y probablemente el asesino que buscamos El segundo juego se corresponde con las huellas de Fontaine Es lógico Él nos puso sobre la pista del tesoro y dibujó la brújula Lo sabía Pudo asesinar a Morbay para que no descubriese el cadáver O avisar al asesino del peligro que representaba Morbay No es probable ¿Por qué lo mató? Después del asesinato de Morbay Fontaine decidió abandonarlo todo Y su cómplice no estaba de acuerdo ¿Y el tercer juego? Es probable que sea de la víctima ¿Alguna pista? La policía científica aún sigue investigando Por el momento nos han dicho que se trata de un hombre De entre 30 y 45 años Entre 1,72 y 1,80 de estatura Zurdo y al que le faltan dos dedos de un pie Eso es todo El pie derecho Sí, ese ¿Por qué lo preguntas? Una piedra le aplastó el pie cuando restauraba la catedral de San Vicente Creo que es mi padre ¿Están seguros? El historial dental de su padre coincide con el que han encontrado en la víctima Lo siento mucho Pensar que todo ese tiempo ha estado allí Junto a los turistas que van al monte San Miguel Lo más importante ahora es que atemos cabos ¿Puede repetirme qué ocurrió el día de la desaparición de su padre? Yo tenía, ¿cuántos? 11 años 11 y medio 11 y medio Papá trabajaba en la restauración del monte San Miguel Decía que haría la maravilla aún más maravillosa ¿La maravilla? La fachada norte de la abadía Aquella mañana cuando desperté Ya se había ido Se levantaba sobre las 3 o las 4 para ir a la obra ¿Solía trabajar también los fines de semana? Le gustaba ir antes de que llegaran los turistas Pero siempre volvía para desayunar Ese día no volvió Mi madre estaba nerviosa pero No sé a qué hora llamó a los gendarmes ¿Qué ocurrió entonces? Así que al final nos acostamos sin saber si volvería Yo estaba muy angustiado Aunque intentaba tranquilizarnos Mi madre estaba muy nerviosa Y tú también Al día siguiente nos llamaron para decir que habían encontrado su barco Vacío Entonces su padre estaba en la obra Y le sorprendieron Fontaine y su cómplice A no ser que el tesoro lo encontraran a los 3 y luego las cosas se pusieran feas ¿Por qué ocultarnos que buscaba un tesoro? Estoy segura de que nos lo habría dicho El caso es que lo mataron y pusieron su cuerpo en el escondite del tesoro Tenía las herramientas necesarias para poder tapar el hueco Y después simularon su desaparición en el mar Seguro que lo ideó Fontaine El cabrón conocía el barco de mi padre Cálmate, Luis No sabemos lo que ocurrió Sin él no hubiéramos descubierto la verdad ¿La verdad? ¿La que nos ocultó 16 años? Bueno, también trajeron el coche de su padre a San Maló Y lo dejaron aparcado en el muelle Para que pareciese que había salido en su barco Pero salieron ellos y lo abandonaron a la deriva Tenían otro barco para volver Encaja ¿Y la sangre de la botavara? La cogieron del cuerpo antes de tapiarlo Es monstruosa Lo peor de no encontrar el cuerpo es la duda Nunca pude llorar su muerte Y ahora me doy cuenta de que no había perdido la esperanza de que volviese La comprendo, Gwen Es muy difícil renunciar a la esperanza Durante 16 años el asesino ha vivido tranquilo Mientras que Luke y yo luchábamos por salir adelante Y mi pobre madre Gwen Gwen, escúcheme Le cogeremos Le cogeremos Y pagará Por lo que ha hecho Pero debe abandonar la investigación Lo sabe Por favor Deme mi bolso No permitiré que me robes el bolso Por favor, Nicole Lo necesito para volver a casa Me lo regaló mi marido Sabes que trabaja en la gendarmería Cuando vuelva te vas a enterar Socorro Socorro No permitiré que me robes ¿Qué pasa? ¿Quiere robarme el bolso? Tiene que tomar una decisión, señor Bottier Tranquila Si no pronto será insoportable ¿Dejas que se vaya con mi bolso? No es tuyo, mi amor ¿Ah, sí? No Sábado ¿Cuándo te vas? No lo sé Mi hermano y yo tenemos que hablar Me parece estupendo Todo lo que te retenga en Shenmah Lo me parece bien Creo que finalmente mi tío Ha decidido internar a mi tía ¿Te alegras? Sí ¿Le ha costado tomar la decisión? Hay cosas que son difíciles de aceptar Tú no me preocupas Lo superarás Si cogemos al asesino de mi padre, puede ¿Cómo investigáis un asesinato tan antiguo? Como cualquier otro asesinato Pero resulta más difícil encontrar pistas fiables ¿Qué pasa? Pinturas de solidor ¿Pinturas de solidor? Sí, todos los años El último fin de semana de junio Se reúnen para pintar la torre solidor Vale ¿Y qué? Podría ser la forma de averiguar qué pasó El día de la desaparición de mi padre Sus asesinos cogieron su barco que estaba fondeado allí Treinta horas más tarde lo encontraron a la deriva sin nadie a bordo ¿Desapareció el último fin de semana de junio? Exacto Puede que los organizadores del acto tengan los nombres de los posibles testigos Lo siento, no tenemos la lista de participantes de la edición del 97 Mi cozo en un pozo Pero sí puedo mostrarles las pinturas de ese año Desde el año 89 tenemos un archivo fotográfico con todas las obras de las distintas ediciones del CERTAN Hace siglos que no veo diapositivas Aún no hemos podido digitalizarlas Listo, ahí tienen mando a distancia Les dejo solos Gracias Gracias ¿Qué buscas exactamente? Cualquier cosa que pueda indicarnos qué ocurrió aquel día Dudo que puedas encontrar algo útil Nunca se sabe Mira, abajo a la derecha Es el barco de mi padre Sí, pero aún está fondeado Es antes de que llegasen el asesino y Fontaine Me tengo que ir Tengo que acompañar a mis tíos a ver el centro Bien, vale ¿Te llamo luego? Eso espero Hasta luego Suerte Suerte Un coñac? Es excelente No, gracias Claro Está de servicio ¿Qué? ¿Hay novedades? Desde luego Sabemos que el robo del que fue víctima forma parte de un caso más complejo Un caso que se remonta a 1997 Ha despertado mi curiosidad, teniente Pensé que era una simple víctima de un simple robo ¿Conocía a Alexandre Fontaine? Hace tiempo Lo perdí de vista ¿Cómo se conocieron? Pertenecía a la Sociedad de Historia y Arqueología de Senmalo De la que soy fundador ¿Hace cuánto? Ni idea Tenemos muchos socios ¿16 años? Sí Puede ser Más o menos ¿Y a Gael Lecoff lo conoce? Disculpe Creí que íbamos a hablar del robo Está relacionado con ellos ¿El coche que hay fuera ¿Hace mucho que lo tiene? Sí, mucho Si encontrase un documento indicando la situación de un tesoro escondido por Dimontoyer ¿Intentaría buscarlo? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Intentaría buscarlo? No sé Sí, tal vez ¿Tal vez? Yo creo que sí lo buscaría ¿Por qué dice tal vez? ¿A dónde quiere llegar? A 1997 1997 No sé a qué juega No creo que su visita sea oficial Así que se acabó Por favor Jan Nicarek, ¿le suena? ¿Por qué? ¿Es un valiente? ¿Un amigo? Mi padre Nada, no me suena Lo siento por aquí ¿No lo conoce? Le refrescaré la memoria Hace 16 años usted y Fontaine fueron a buscar el tesoro de Dimontoyer ¿Y el que estaba escondido en la sala de la justicia? ¿Le suena? No sé de qué me habla Esperaba coger el tesoro sin ser visto Pero apareció mi padre y lo mataron ¿Y todo por qué? ¡Una colección de mierda! No tiene pruebas No los necesito No hay No hay ¡Tamb ransom! Mira, ¿te gusta, cariño? Parece un sitio agradable para pasar las vacaciones. Botier. Enseguida vuelvo. Ronan, Ronan. ¿Qué está haciendo aquí? Es por ya, tengo sus huellas. Compruebe si coinciden con las de la palanca. Le dije que no siguiera, ¿no fui bastante claro? Es él, es lo que importa, ¿no? La encuentro rara. Quiero arrestar al asesino de mi padre. Por favor. Está bien, lo comprobaré. Pero hablaré con la fiscal. No debió ir a casa de Bolíen. ¿Te vas? Tengo que estar en el juzgado de Renz mañana a las ocho ¿Qué pasa? Creo que tengo al asesino de papá ¿No te habían apartado del caso? Ese es el problema Hercel ¡Gendarmería! ¡Abra! ¡Bolié! Una carta Manuscrita Lo confiesa todo El asesinato de Yannick Garé, el de Morba, el de Fontaine Las torturas piratas fueron para que Lequenec dejase de buscar el tesoro ¿Dice por qué se suicida? Sabía que lo arrestaríamos y prefirió morir antes que pasar el resto de sus días en la cárcel Bien Lo confiesa todo No 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 No, 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 no. Teniente Garek, acompáñame. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo. ¿Sabe qué es eso? Una pistola de sílex del siglo XVII. Volia se disparó a la cabeza con ella. ¿Se suicidó? Él dejó una confesión completa. Preferiría que se pudiese en prisión, pero así no hay problema. El caso es que sí hay un problema. ¿No se suicidó? Tenía el arma en la mano derecha. Volia era zurdo. Un error tondo. ¿Cree que lo hice yo? Fue la última que lo vio. Y seguro que también sabe manejar una pistola de sílex. Y también tenía un buen móvil. Que comprendo bien. Volia no solo mató a su padre. Es el responsable de la muerte de su madre. Un suicidio real. Y además el dolor. Y la tristeza que ha soportado tantos años. La comprendo, Gwen. Yo no fui. Encontramos signos de lucha en la habitación. Objetos rotos con huellas de sangre. ¿Qué le ha pasado en la mano? Vale, me enfurecí. Rompí los objetos. Es mi sangre. Y por si aún no la he encontrado. Hay una bala en la pared. Es de mi pistola. Ahórrese la comprobación. Entonces admite que le disparó. Admito que disparé a la pared. No maté a Volia. ¿Por qué darle pistas si lo hubiese matado? ¿Por qué dejar pruebas incriminatorias? Para borrar su rastro. De todos modos pronto lo esclareceremos. Me ha dicho que estas armas se comportan de modo aleatorio. Y como esta casi explotó el que la disparó. No salió intemne. Quemaduras, perforación de tímpanos. Hemorragias nasales. Gracias. Debía comprobarlo. Lo entiendo. ¿Puedo irme ya? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿No está Natalie? No, ha salido con unos amigos. ¿Y bien? El asesino de papá está muerto. ¿Y tu amigo el gendarme cree que lo hiciste? ¿No? Ya no. Me alegro mucho. Mucho. Fue un suicidio simulado. ¿Cómo que un suicidio simulado? No debiste hacerlo. ¿Hacer qué? Tienes sangre en la oreja. El disparo te reventó el tímpano. ¿Cómo descubriste que Bollier era el asesino de papá? Toma. El notario me la dio esta mañana. Alexander me la dejó para mí. Cuenta cómo él y Bollier buscaban el tesoro de Dimon Torrié. ¿Cómo sin decirle nada consiguieron que papá les enseñase cómo acceder a la maravilla sin ser vistos? ¿Y cómo lo mataron cuando lo sorprendió? Cuando Bollier le clavó la palanca a papá, Alexander no pudo reaccionar. Dice que entonces se dio cuenta de que era un cobarde. ¿Y de qué tendría que vivir con eso? Deberías haberme enseñado la carta. Catherine me dijo que encontró cientos de monedas de oro en un cofre en el banco. Suficientes para reflotar la empresa, pero él nunca las tocó. Dejó morir a papá por un tesoro del que nunca en la vida se benefició. Debía sentirse muy culpable. ¿Culpable? Yo quería a ese hombre, le quería mucho. Yo le quería y él se ocupó de mí solo para aliviar su culpa. Cuando te vi con Natalie me alegré por ti. Parecías sereno. Creí que al menos tú habías superado el pasado. Yo también lo creía. Pero cuando leí la carta fue como si toda la rabia que había olvidado volviese de golpe. Y lo hice. ¿Cuánto me caerá? No irás a prisión. ¿Te vieron? ¿Llevabas guantes? No. Creo que no. Y llevaba guantes. ¿Dónde están? Allí. ¿Llevabas esa ropa? Sí. Quítatela. No, déjalo. Necesitamos una guardada y explicar lo del típaro. Déjalo. Mierda, mierda, vamos. Déjalo ya, Gwen. Vamos, si salimos al latín. Escucha, escucha. Ya es tarde. Al final me cogerán igual. No te involucres. Gentarmería, abra. Siempre supe que me querías. Tranqui. Es a mí a quien busca. Debí matar a Bolívar cuando pude. Pero no lo hizo. Venga. Mire. La encontramos en la pared. No vamos a necesitarla para esclarecer el caso. Gracias. Disculpe, déjame pasar. Tengo que ocuparme de alguien. Disculpe. Luis, ¿qué pasa? Nada. No te preocupes. Natalie, está bien. Ya me ocupo yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.